Top 6 Evaluna y Camilo son fuertemente criticados por este video. Hola, les comento que Evaluna Montaner y Camilo Echeverry son conocidos por sus grandes muestras de cariño, las cuales o cautivan a sus seguidores o de plano los hacen blanco de numerosas críticas. Y en esta ocasión no fue la excepción. Pues gracias a un pequeño clip que compartió la también actriz, algunos de sus seguidores lo calificaron de tierno, mientras que a otros les pareció muy desagradable. La relación entre Camilo y Evaluna parece un libro abierto, lo que ha enamorado a muchos de sus seguidores, pues su estrecha y romántica relación los ha convertido en una de las parejas favoritas en el mundo del espectáculo. Además, ambos son celebridades bastante talentosas en cuestiones actorales y musicales, pero este nuevo video ha provocado más críticas de las acostumbradas. Todo comenzó cuando la hija de Ricardo Montaner publicó un pequeño video en su cuenta de Instagram, donde podemos ver a Camilo besando el pie de Evaluna mientras simula que está tocando una armónica. Sin embargo, la cantante comienza a reírse y le pide que pare, pues siente cosquillas. Me dan cosquillas, amor. Se puede escuchar decir a Evaluna, pero Camilo no hace caso y sigue jugando con el pie de su amada. Este gesto provocó la incomodidad de algunos internautas, quienes aseguraron que es un momento muy íntimo como para que la pareja lo presuma en sus redes sociales, además de destacar que ambos se la pasan descalzos, por lo que tal vez no sea buena idea de parte del colombiano besar los pies de Evaluna, sobre todo en esta cuarentena. Aunque sus fieles admiradores comentaron todo lo contrario, expresando lo enamorado que está Camilo de Evaluna, e incluso felicitando a los intérpretes de Por Primera Vez por la buena relación que llevan. Por otro lado, les comento que Camilo compartió con sus seguidores un pequeño clip que muestra a Evaluna moviendo la cabeza de arriba a abajo, mientras que enfrente de ella se encuentra una mesa con varias galletas. El colombiano subtituló su post escribiendo, Así me ama mi esposa. De hecho, el padre de Evaluna, Ricardo Montaner, escribió en los comentarios, diciendo, que su hija nunca le había preparado sus famosas galletas. A mí nunca me preparó galleticas, comentó el intérprete de Déjame llorar. Y bien, a muchos les gusta ver a Evaluna y Camilo interactuar, a otros no. Por eso te pregunto, ¿cuál es tu opinión? Escríbela en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!